Científicos, abogados, cocineros e incluso humoristas se dan cita este miércoles en el encuentro Málaga-Ciudad del Conocimiento. Son destacados profesionales que cuentan cómo han alcanzado la innovación y cómo creen que va a evolucionar la sociedad. Una empresa de comunicación ha reunido a 20 profesionales punteros para que compartan con los ciudadanos sus experiencias más novedosas. Hacía falta un foro de diálogo y discusión sobre hacia dónde va la economía, las nuevas fórmulas, cómo ha afectado la crisis, la medicina, esa medicina personalizada, qué hay de realidad y qué de ficción, hacia dónde vamos un poquito en distintas disciplinas del conocimiento. Hasta las siete de la tarde se debatirá sobre cuestiones como las investigaciones con células madre adulta para luchar contra la artritis reumatoide. Lo que se trata es evitar la progresión de la enfermedad y además con la potencialidad que tienen estas células de regenerar tejidos, pues también tendrían esa capacidad. Entonces el ejemplo de la artritis reumatoide tendríamos por un lado la capacidad que pueden tener de regenerar hueso, de regenerar cartílago y al mismo tiempo evitar lo que es la inflamación o el ataque que hay respecto a ese tejido concreto por parte de nuestro propio cuerpo. Otra de las ponencias trata sobre el crowdfunding, la financiación por ciudadanos anónimos de proyectos sociales o empresariales. En este caso se ha financiado un periódico. En vez de acudir a los bancos o acudir a tus accionistas para obtener financiación, pues tú lo que haces es acudir al público en general. Y el público en general lo que hace es, si le interesa tu proyecto, si le interesa tu aventura, lo que sea, pues aportaría en dinero. También participan expertos en gastronomía que hablarán sobre las denominaciones de origen, artistas de vanguardia o incluso humoristas que propondrán nuevos temas para seguir leyéndonos.